En estos momentos, hace uso de la palabra el presidente Ollanta Humala Tazo. De la República Hermana del Ecuador, Rafael Correa, hermano Rafael, señores ministros de Estado, presentes en este sexto encuentro binacional, señores autoridades, personalidades que hoy día nos acompañan también en esta jornada de trabajo, a todos, a todo el querido pueblo hermano del Ecuador y pueblo del Perú, que a través de las cámaras de televisión y prensa nos están mirando, nos están observando. Primero, quiero agradecer a Rafael esta voluntad política que la muestra, y la hospitalidad que hoy día con la cual nos acogen en esta hermana histórica y hermosa ciudad de Cuenca. Nos sentimos como en nuestra casa, Rafael. Así nos sentimos porque así es la muestra de cariño que nos demuestras tú y nos demuestra toda tu gente y el pueblo en general que sale a las calles a saludar este encuentro de dos hermanos que el objetivo, que como objetivo tienen la paz y el desarrollo, como ha señalado. Yo he trabajado, de oficial he trabajado en las zonas de frontera, en Namballe, en San Ignacio, y puedo testimoniar que tal vez es el sexto encuentro que como gobiernos nos planteamos y nos trabajamos, marcando agendas y también renegando un poco de la lentitud de las burocracias estatales. Pero creo que el pueblo ecuatoriano y el pueblo peruano ya tienen muchos encuentros. son encuentros que van más rápido que nuestros gobiernos, y hay que señalarlo así, porque los pueblos que viven a uno y otro lado de la frontera ya se van organizando y conviven y van desarrollando sus propios mercados, sus propios circuitos comerciales y sus lazos de amistad. Es importante, por lo tanto, que ambos gobiernos debemos seguir el ritmo que hoy día nuestros pueblos nos imponen, nos imprimen, y a través de políticas públicas podamos nosotros resolver, mejorar sus condiciones de vida. Hoy día es importante mantener este tipo de políticas cuando tenemos un entorno internacional bastante preocupante por las crisis que se viven en la zona euro, por las situaciones que vive China, Estados Unidos, que son los grandes compradores muchas veces de nuestros productos, nuestros recursos naturales. Hoy día vemos el desarrollo que viene teniendo Ecuador, que es un desarrollo muy importante y que marca pauta en la región latinoamericana. Y de igual manera, el Perú también viene trabajando este crecimiento económico. Pero creo que el gran reto que tenemos ambos pueblos es transformar este crecimiento económico en desarrollo, en desarrollo, en bienestar, en buen vivir, como nos ha señalado Rafael. Y este desarrollo tenemos que trabajarlo escuchando a la gente de abajo. No solamente el desarrollo, el crecimiento económico lo pueden enarbolar la banca o los grupos económicos. El crecimiento económico es el esfuerzo de esa chola cuencana, de esos compatriotas, esa gente de a pie, que está trabajando día a día, más de 8 horas de trabajo, muchas veces sin derechos laborales, muchas veces con prestaciones precarias de salud. Todos ellos han sumado en estos años al crecimiento económico que permite que haya un boom en la construcción, un boom en los servicios de turismo, un boom económico para invertirlo en la construcción de conectividad, carreteras. Rafael me contaba cómo se han ido avanzando en el tema de las carreteras junto con el señor alcalde de Cuenca. Y me da gusto, porque lo que estamos haciendo como gobiernos es ese esfuerzo de crecimiento económico que han logrado particularmente o principalmente el pueblo ecuatoriano y el pueblo peruano se traduce en beneficios para ellos, para que de Guayaquil a Cuenca ya no lo hagan en 4 horas, 5 horas. Ahora creo que es 2 horas, 2 horas y media. 3 horas y respetan el límite de velocidad. 3 horas y respetan el límite. Entonces, eso cambia la vida. Eso cambia la vida, se te puede dar oportunidad de ir a Guayaquil a ver un negocio, un trabajo, almorzar ahí y te vienes a dormir a tu casa. Y esas son las pequeñas cosas que cotidianamente se van haciendo y mejoran nuestra calidad de vida, mejoran nuestra vida. La unidad latinoamericana, la unidad regional, hoy día ven en las relaciones que vamos construyendo Ecuador y Perú un modelo. Estos gabinetes binacionales, queremos también ampliarlos con otros países hermanos, fronterizos, pero no podemos dejar de señalar que este es el camino que se va construyendo. Nos ha costado mucho esfuerzo, mucho dolor en el pasado llegar a la conclusión de que el camino es la paz, el camino es la unidad, el camino es resolver el problema de ecuatorianos y peruanos, particularmente afincados en las zonas de frontera, las zonas de integración fronteriza, donde si echamos pluma, aproximadamente son 5 millones de peruanos y ecuatorianos que viven en toda esta zona. Es un gran esfuerzo que realicemos nosotros, políticas que permitan colocar las zonas de frontera como zonas modernas, zonas de polo de desarrollo y no como normalmente encontramos que las zonas de frontera son las zonas más abandonadas, porque como dicen en Perú, el que no llora no mama, y entonces como no se escucha el llanto de la frontera, entonces muchas veces los estados, los gobiernos se olvidan de los pueblos de frontera. Eso es lo que está cambiando. Por eso creo que los proyectos, como ha señalado Rafael, el proyecto Puyango-Tumbes, un proyecto binacional, es un reto porque lo que ha habido es la tendencia de ambos estados de no hacerlo. Si no, yo no me explico cómo más de 40 años todavía estemos en las bases, en los temas de perfil, etc. Este es un reto a demostrar que los estados ecuatorianos y peruanos no somos incapaces si hay voluntad política. Y es un reto para la burocracia estatal que trabaje más allá de las ocho horas, que agarre un sábado o un domingo también y trabaje, y que interprete que las normas, cuando son absurdas, hay que revisarlas. Y no nos enfranjemos simplemente en que la norma dice tal cosa y por lo tanto todo se tiene ahí. Porque los pueblos no se alimentan de normas, los pueblos se alimentan de una economía real, no una economía teórica. Y si este proyecto va a involucrar el incremento de más de 40.000 hectáreas de terrenos que van a servir de pan llevar, van a servir de producción, tanto para hermanos ecuatorianos y hermanos peruanos, pues yo me pregunto, como se lo podría preguntar la gente de aquí, ¿y qué esperan? ¿Por qué no lo hacen? Entonces, es un reto para ambos gobiernos relanzar este proyecto, tomarlo nosotros y lanzarlo con franqueza, con transparencia, y si hay errores corregirlos, pero no dejarlo pasar este proyecto. Cuando ayer venía a la oficina, me llegó la noticia de que había un tema de las becas, becas de amistad, en las cuales la verdad que no se están considerando porque son tan pocas las que se han logrado colocar de ambas partes que se está bobeando. Yo te propongo, Rafael, retomar este tema y que le pongamos, como decimos, fuerza a este tema, y pongamos una buena cantidad de becas y que nos comprometamos, porque este esfuerzo es para los jóvenes, para los niños, que requieren hoy día una oportunidad. Creo que si queremos realmente transformar nuestras realidades, tenemos que apostar por la educación. Hemos apostado al caucho, y nos fue mal. El Perú producía caucho en las zonas de Loreto, en esa época le dimos impulso a la industria automotriz, y logramos, sí, que venga Enrico Caruso a cantar a Iquitos, que venga el arquitecto Eiffel, el que hizo la torre en París, que venga a construir una pileta en la plaza de Iquitos y una casa de fierro. Se acabó el caucho, se acabó todo, se fue Eiffel, se fue Caruso, y al final nos dejaron el genocidio, el exterminio de comunidades boras y huitotos, que eran los dueños ancestrales de esas tierras, de esos territorios, y fueron esclavizados por cinco o seis familias latifundistas para explotar las caucheras. Y al final quedó Loreto sumido en la pobreza y en la miseria. Entonces, somos una región de oportunidades que hemos perdido. Tuvimos el guano, el salitre, en el caso del Perú, y no tuvimos desarrollo. Hoy día tenemos la oportunidad con economías sólidas, que están invirtiendo en nuestros países, apostar en un recurso que hasta ahora no se ha invertido, que es la inteligencia de los jóvenes, que es la educación. Que la educación no sea un instrumento de exclusión, un instrumento de dominación, que sea un instrumento de inclusión y de transformación. Por lo tanto, creo que hay que poner impulso en este tema, por eso está nuestra ministra de Educación, está también la ministra de Educación de Ecuador, entonces yo creo que no hay excusa para ponernos a trabajar en el tema educativo. Y así vamos a ir avanzando y vamos a dar un ejemplo a otros países para que puedan sumarse a estos gabinetes binacionales y ojalá que en el futuro hagamos estos gabinetes multinacionales con más países porque los enemigos comunes que tenemos en la región son la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la discriminación. Nosotros venimos acá a trabajar y compartir experiencias. Una experiencia que, por ejemplo, está llevando el gobierno del Ecuador sobre programas para mejorar o incluir económicamente, productivamente, a las poblaciones con capacidades especiales. Es un programa muy importante que nosotros tenemos que trabajarlo porque este tipo de cosas positivas hay que compartirlas y así vamos a trabajar. Creo que en ese sentido el gobierno ecuatoriano nos ha demostrado que va avanzando en una serie de programas sociales que son muy importantes y que pueden trabajarse en ambas regiones y también puede replicarse en otros países de la región. Por eso es importante estos gabinetes binacionales y nuestra presencia obedece, Rafael, a nuestra voluntad política de seguir avanzando en estos temas y resolver problemas concretos de la gente que está esperando de nosotros, de estas reuniones, algo concreto. Por lo demás, creo que debemos ahora ver la agenda de trabajo e inmediatamente, como se dice, remangarnos la camisa y ponernos a trabajar. Muchas gracias. El presidente Ollanta Humala también ha hecho mención acerca de la lentitud de las burocracias gubernamentales que hacen muy lento el desarrollo de los proyectos binacionales que se han comprometido ambos gobiernos desde el mes de febrero en la ciudad de Chiclayo. El jefe de Estado también ha señalado.